Ahí presenté también mi tesis, para que la revisen los diputados, para que me citen. Yo no me voy a amparar. Yo no voy a andar en arreglijos con medidas cautelares con un juez. Yo no me escondo, como lo digo. Doy la cara. No robo ideas originales para titularme. Condeno el plagio y me atengo a lo que diga mi universidad y a lo que digan la mayoría de los diputados. Mídanme con la misma vara que a Yasmín. Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le den me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, salió de chillón Germán Martínez con un nudo a la garganta. Ya ven que se le va el gallo a cada rato cuando se pone nervioso. Pues esto es lo que salió a decir. Es tendencia en redes sociales Germán Martínez. Precisamente por este mensaje que lanzó en las redes. Recuerden que Germán Martínez acusó, llamó ratera, le dijo de muchas cosas a la ministra Yasmín Esquivel. Porque supuestamente había plagiado su tesis y la universidad ya resolvió que la tesis es totalmente legal de la ministra Yasmín Esquivel. Ahora, este señor que tanto criticó, tanto habló, por eso no es bueno hablar de más, pues le pasó lo mismo. Como dice acá Hans Salazar, de nuevo los panistas y sus plagios dan de qué hablar. Ahora Germán Martínez fue quien copió fundamentos de autores para su tesis. Esto lo reveló la página ContraRéplica. Muy buena la investigación que hicieron. Es por ello que Germán Martínez, que creen, sale con lo siguiente. Miren, esto lo publicó el 2 de octubre. Bueno, no lo publicó. Esto lo puso, lo publicó el día de hoy. Pero aquí le envía un mensaje a la Universidad de La Salle. 2 de octubre dice. Atención a autoridades competentes. Germán Martínez Cáceres, perdón, Cáceres, por mi propio derecho, adjunto e encontrará copia simple de mi tesis profesional para obtener el título de licenciado en Derecho, presente en 1998. Trabajo titulado Naturaleza Jurídica del Voto y que sustenté ante esta institución académica. Lo anterior con el objetivo de verificar su originalidad y regularidad necesarios para obtener el grado académico que esa casa de estudios me otorgo. Germán Martínez Cáceres. Bueno, aquí está entonces el documento que presenta y también lo publica o lo presenta ante la Cámara de Diputados. Podemos ver acá, sí, Cámara de Diputados, un escrito, ¿no? Pero salió a publicar este video. Vamos a escuchar. Amigas y amigos, en relación a mi tesis profesional que sustenté para obtener el grado de licenciado en Derecho, quiero informarles lo siguiente. Primero, doy la cara. Tengo vergüenza pública. No me escondo. Segundo, repudio, repudiaré el robo de ideas académico o escolar para obtener un grado. Tercero, como hay dudas de mi trabajo, solicité el 2 de octubre a la vicerrectoría académica de mi universidad que se revisara la regularidad metodológica y la regularidad de las citas de mi trabajo. Yo estoy claro que nos quieren quebrar el ánimo a quienes no coincidimos en la disquecuarta transformación. Nos quieren quebrar el tesón y el coraje. Pues conmigo se toparon con pared. Yo voy a seguir diciendo lo que dicta mi conciencia y lo que creo. Y por eso presenté a la Cámara de los Diputados el día 3 de octubre a la Dirección de Servicios Legales en el juicio político que inicié contra Yasmín Esquivel, que plagió toda su tesis. Ahí presenté también mi tesis para que la revisen los diputados, para que me citen. Yo no me voy a amparar, yo no voy a andar en arreglijos con medidas cautelares con un juez, yo no me escondo como lo digo, doy la cara, no robo ideas originales para titularme, condeno el plagio y me atengo. A lo que diga mi universidad y a lo que digan la mayoría de los diputados, mídanme con la misma vara que a Yasmín Esquivel, cítenme e impulsen ese juicio político. Yo no violo la Constitución como Yasmín Esquivel, yo la respeto y respeto a la UNAM, respeto a mi universidad y respeto a lo que digan las diputadas y los diputados. Muchas gracias. Bueno, dice el mensaje del senador Germán Martínez sobre su tesis, doy la cara, no me amparo, trátenme como a Yasmín Esquivel. Ah, bueno, quiere que lo traten como a Yasmín Esquivel, que la humedan con la misma vara, bueno. Hace unos meses Germán Martínez Cázares pedía que renunciara la ministra Yasmín Esquivel por supuestamente plagiar su tesis. O sea, él no es ninguna autoridad, pero exigía que renunciara. Hoy se da a conocer que Germán Martínez plagió capítulos completos en su tesis. ¿Va a renunciar Germán Martínez? Miren, así se expresaba Germán Martínez de la ministra Yasmín Esquivel, la plagiaria, la tramposa, la robatesis. ¿Así? Voy a ponerlo así porque no podemos, por los derechos de autor, no le voy a poner la imagen completa. No hay amparos buenos. A ver, vamos a ver. Vamos a poner velocidad. No hay amparos buenos para Yasmín Esquivel, la plagiaria, la tramposa, la robatesis, la pirata, y hay amparos buenos. No hay amparos buenos para Yasmín Esquivel, la plagiaria, la tramposa, la robatesis, la pirata, y hay amparos buenos. La responsabilidad política no prescribe. La responsabilidad civil puede ser, no lo sé. La responsabilidad penal yo creo que está prescrita para el plagio, pero la responsabilidad política no prescribe. Y la vergüenza no debe prescribir nunca. Ella ha dicho algo, sincero, que no tiene nada de qué avergonzarse. Se lo creo. A los sinvergüenza se los creo. Bueno, pues ahora él es el plagiario, el tramposo, el robatesis. A resumidas cuentas. ¿Quiere que lo midan con la misma vara como fue medida Yasmín Esquivel? La verdad, no es tanto como para hacer tanto alarde como la hicieron con la ministra. Porque la ministra estaba jugando para hacer... No estaba jugando, estaba prácticamente en el momento en el que estaban escogiendo. Al ministro presidente de la Suprema Corte. ¿Este señor para qué? Para nada. Le dieron el golpe a la ministra Yasmín Esquivel y vean a lo que pusieron ahí, a la norma piña esa. Que esta señora... Está obstaculizando todo lo del presidente Andrés Manuel. Todo. Todo lo que pueda. Echando para atrás. Inclusive ya está atacando al poder legislativo. Se mete en funciones que no le corresponden. Pero... A Germán Martínez... Dígame... No tiene ni siquiera un partido político. Traicionó a Morena. Renunció al Seguro Social. O sea... ¿En qué le puede afectar? Más humillante no puede ser su carrera. Después de todas sus embestidas que ha dado de traición. Hace unos meses el senador Germán Martínez pedía juicio político contra Yasmín Esquivel, acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura. Resultando que ahora este senador es denunciado por plagio de un capítulo y de las conclusiones de su tesis titulada... Naturaleza Jurídica del voto de la licenciatura de Derecho en la Universidad de La Salle. Él dice que repudia los fraudes académicos y ahora resulta que él es un plagiador. Con la vara que midas, serás medido. Pues así. En pocas palabras. Pues amigos, salió chilloncito Germán Martínez. Y pues... Esto fue lo que salió a decir. ¿Qué piensan al respecto? Deja tu comentario. Dale me gusta al video. Comparte en tus redes sociales. Suscríbete a este canal. Estadística política. Activa la campanita para que te den las notificaciones. Pues a ver... ¿Qué va a pasar con Germán Martínez? Pues ahí está. Plagio. También. Su tesis. Y digo también. Porque ahí está Xochitl Galvez. Y ya Yasmín Esquivel le está dicho que no. Plagio. Pues amigos. Esa es la información. Nos vemos. Hasta la próxima.